Llega y lo pisa Ahorita llegó y me tiró el mío ¿Qué dices? Tío, ahorita llegó y me tiró el suero El gator y la coca Al mismo tiempo los dos No hombre animalito ¿Qué viene por nosotros? Ya nos oyeron Pero con cuidado Porque ahí debe estar muy rebaloso Si se rebalan, aunque van de una Hasta abajo A ver, no me encanta Chau, es que me te manche primero Y si es en calle Veníngate, veníngate Ay no, no ¿Qué tal que se hace con uno? ¿Qué tal que se hace con uno? Agarro porque No, yo te quería ir para mí No, no, no Sí, déjate para abajo Y te van de culo a la verga Y me agarro Venga, venga 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 Deja, voy yo primero Sí, ven Es que son muy sin trajes Se van de culo y se matan Pero qué es lo que quieres que guardes y te comiste y todo Pues la voz y todo eso Pero bien, mirenla bien Pero bien Bien para adentro Para arriba No, no Ustedes no la saben hacer Háganlo bien Miren, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Más recio, más recio Ahí va, ahí va, ahí va Ya casi sube, ya casi sube Venga, su roya Ya subió Se le está resbalando Se le está resbalando No dejen, no dejen que le resbalen Y ya, ya, ya Subió, ya Miren qué perro El otro también Métete güey Gente, pusimos al Macario enchillar la bestia del sol A ver qué hace ahorita ¿Está bien? ¿Está bien? No, sí, para ahí A ver qué Métete güey Métete güey Métete güey ¿Tú quieres esto? ¡Garrita! 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 ¡Ay! 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 ¡Aguarra el pelo! ¡El de abajo! ¿Abra Arba por aquí? ¿Abra va por si vea Orba? Sí, está. si para que para que parezca casa este si casa de ron y el hombre que nos pusimos gente primero la pusimos ahora la tenemos que apagar tu ultimo chorrito? con ron se escucha muy feo no? peulis? miren gente no quieren? tu te lo comes todo? cállate arturin a ver mira esta juguito le tardo hasta el juguito le sale y este juguete? como anda? mencionamos un nuevo video estamos comiendo tú cállate mi video no mentira aqui estamos humildes estamos comiendo en el cielo no es que el palomo se sabe que le comia siempre no toma las de harina te pague con confianza palomo somos de los mismos no mentira no no que no es que son de los mismos esta quemando el taco sacame los mismos no de veras pura genija pillo a la verga como quedo? sacalo sacalo no ya valiste mucheto no es otro pillo es otro pillo no no es ancho ay la tortilla para que no quiero me tiraste los frijoles se pasa la lanza o no no es un poco o no tenea que haber uno de los tuyos este es un discurso de especial y yo que pueda entregar ay ten parro ah le vas a hacer el asco cabrón shhhh hasta el palomo viene todo barcino como ya sabrán que como el barrocito para mí también los dos el otro también perdón se dijo pillo sacalo este es el lío conmigo llegue a la calle y que saque ¿cuál quiere que saque? la majeca, salina de maíz pon la llana en aquella agua dejen que se venga por mí porque tengo flojera bajar tiene una super güera realmente un animalito este plebe ahora si trae rekin sin orinco ya esta bien bonito tu rekin sin orinco jajaja un tacumari jajaja como van eso? un hundito pues esta bien bonito tu rekin sin orinco jajaja jajaja a veces se cochan ya los tiros la neta Macario ni el palomo es tan atroz como tu jajaja mira como lo mira no, no me ven comparando jajaja sácame el mío yo no perro, soy gato jajaja gente para que miren si no saben como vuelten los tacos vuelten así no te vas a quemar para las anejas no como crees es el el sazón el gatitis también jajaja las agruras con puro jajaja el otro día me estaba preguntando a un amigo que es un fan que miró los videos pues que comió unos tacos así jajaja tendras que conectarte a internet jajaja 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 tenias que conectarte a internet jajaja jajaja no pero estas cerrado ahora que puro lumbre para plantar lacos igual que nosotros jajaja 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 hay que hacer dos tíasquis como estaוכis TiuGallo un saludo para usted jajaja así andamos todas las personas jajaja jajaja ya se me emocione jajaja ahes ya no se llevó a la noche ahora volvemos a echar acá ya que nos vamos a ir para que no hay fina porque ya no la apagamos pero no la viene se ve bien miren gente allá está un pino y allí está otro como anda yo también ando con los pies vamos no mire allá donde está el pino allá allá está otro allá está otro ahí estamos aliados allá por allá por decirlo que que nos van a ir el palacito si vamos apostamos a que no vamos a ir yo puedo apostar que no vamos a ir yo también me voy a apostar que no vamos yo sí me animo pero aposto que no van a ir me quedo una no voy a escogarlo aguárdalo y hayas para irnos para este lado no se avienta no se avienta no se avienta y bien gente la llevamos como otra cueva vamos vamos si si bajamos sigo yo sigo yo no pero me voy a ir grabame ahí el pendejo está mejor y ahora va a quedarse aquí acá acá explorando aquí hay muchas huígoras hay que duelo un gato hay un gato vamos a mear vamos a mear esta onda para adentro si para allá igual ah no mas por ahi tiene que estar un tesoro es tu pendejo no el otro barrio no esta tocando el culo se copiaron de panza ahi a ver Ulisse si cabe si cabe wey ayyyy esta mas peñado esta que la hace mira como ve mira mira la luz se la trae a ver hay alguien ahi aclara aclara oiga tio y que es eso como que aqui no yo si paso que yo si paso no me vayas con la verga la nepo no yo si paso a ver pues baje los tenta si cae pues nos pagamos este mas es el perro resbalandito de balandito por los dos juntos no no wey esta ahi mami a dice la neta yo la agarro si se cae y Ulisse que me agarre en fin que me agarro que me segure ay 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 ¡Háganse para atrás de la verga! Necesita para que déste y de este Macario para que lo agarre No va a hacer que se lo caiga el wey Agarra Macario Abre el otro Ahí está peludo y laje Ya pensaba que estaba más hondo Ni está tan perro Ahí sale la cuevillera No, ni está tan perro Es como resuello, ¿no? Se ve bien Sí, está mejor allá Vámonos para Nos llevamos como un tipo cueva Ahí salió un huequillo Que perro, la neta Nos llevamos como bien perro, gente ¡Ay, ay! ¡Me caigo, me caigo! ¡Ay, mi abuela! ¡Ay, mi abuela! ¡Ay, verga! ¡Petán, ni me subo! Sí, pero de fin, nomás ¿Qué tal? Ahí no ¡Ahí no! ¡Ay! ¡Ay, no estoy muy bien! ¡Ya, mamá! ¡La verga está bien pesado! ¡Petán, ni me subo! ¡No, güey! ¡Así, así, así! ¡A ver! ¡No, güey! ¡Está peor, verga! ¡No! ¡Se la pudo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sube la pata, p***! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, pon esta, cuesta! ¡Ah! ¡Se ven manoseado de atrás! Ponelo tú, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, de los que tiene que ser! ¡Sí! ¡Ya, no, Karen! ¡No, para que le quiten! ¡Tanto culazo que nos va a dar si nos caemos aquí, verga! ¿Qué piensas si me desgaste? ¡Ay, dale! ¡Más para arriba! ¡Ay! ¡No, espérate! ¡Estoy aquí! ¡Ni me voy a agarrarle la mano! ¡Estoy grabando! ¡No! ¡Este pongo la mano a él, güey! ¡Ap! ¡Está bien jalado, ché, plebe! ¡Apera el amacario! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Cuando me va a bajar, como que siento que me va a caer! ¡No! ¡Yo le agarro la mano! ¡No me agrabes! ¡No me agrabes! ¡Qué estoy con mi sitio! ¡Están grabando! ¡No, pontejo! ¡Aquí todavía graba, gente, eh! ¡No voy a esconder nada! ¡Bueno! ¡Ahí estamos! ¡Ahí esta que estés miedo, te voy a grabar, güey! ¡Jala, Lupito! ¡Te jugo a Lupito y lo jala! A ver yo le agarro el mano a usted Yo me comí como 5 tacos No puedo No puedo A quien lo espero Que a gusto la neta gente Va a sacar la garra Sácalo pues Vamos sacando la garra Ángelito No, para ahí no te juro No, Anímane Ángel le quise hacer ahorita yo A ver si no hay víboras por aquí Acario ¿Cómo estás? 1 ¿Para dónde vas? ¿Por qué? Acá no es más fácil de subirlo para acá para arriba Es cierto wey Miren este weyjo para acá Estás asegurado Sí Con seguro médico Tienes un seguro médico de No te quedan oye mamen Me espantan a la bestia Pero en silla la fe es para que wey Vamos wey ¿Para al lado de aquí está ya? ¿Eh? ¿Se me gusta? La hecha para la pata Eh Ya como que Se mira bien perro Ya como que me vento más para el sacito que para la calle Ah por ahí bajamos otra vez vamos a ir oye tío, ahí arriba desde la punta vamos a ir vamos a ir vamos a ir oro oro mira gente como a mirar el caballón ahorita se cayó mi equipo ancho mamá coge mira que chulada que caen ay mamá quien se anda cayendo no no ocupa así es así es esta y la carita también hasta el paloma anda con nosotros caminale caminale el Ulises se cortó el Ulises se murió el Ulises viene cortado vamos a verla porque en mi otro video no salió aquí mi changa tengo amiga mía ahora la otra vez paramos por ahí cuando venimos falsa ratio mira nomás gente porque la va a irse acá cuando va a irse va a irse a la casa acá te esperamos en el Hawái si quieres no salió wow 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 paramos paramos soy escarcio 9 para toda mi raza aquí está el río bravo gente el palomo y cuando riega la gente y cuando riega la gente todo el mundo lo va a hacer no sabes que así le queda y sale todo lo falso 10 noches y 10 noches y nosotros cuando la echamos nunca nunca les ha trabado nada menos que lloviera y la de nosotros es la de las cuatro y la de las cuatro y la de las cuatro mira mira jajaja y yo el palomo y ella y yo el palomo jajaja jajaja otro 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 clavo palomo jajaja mira 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 y no va a hacer ropa mi cara jajaja yo voy a lavar mi mi carita No, porque me voy a echar piedra No, por eso Voy a mojarnos otra vez Es que como mira que va ¿Qué onda que andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Espérame Ya nos remojamos ¡Mira las huellonas! ¡Hay que irme de aquí! ¿Por qué? ¿Por Dios, antes? No, no se cree Yo aquí lo traigo desde... ¿Sabes desde dónde? ¿Sabes dónde lo miró? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó la mano este buque? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde cayó la mano? ¿Dónde cayó? Ahí, me cayó el teléfono ¿Dónde quiso caerse? Aquí lo traigo ¿Dónde? ¿Para qué se caen? ¿Para qué te caes Ulises? ¿Cómo quedó? Estamos haciendo una cañita con el medio ¿Hay que quedar tú en Handy? ¿Tienes otro bañito o qué? ¿Tienes otro bañito o qué? ¿Pero qué haces todo? ¿Qué haces? ¿Pero quieres ir a la bestia también tío? Hay que esta carretera así Hay que ir a la bestia también Hay que ir a la bestia también Hay que ir a la bestia ¿Tienes otro bañito? Sí No no me acuerdo ¿Viva? ¿No traemos dinero tío? No traemos dinero tío Pues por eso Pero en efectivo yo ocupo del efectivo ¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco? Como que viene una botella de aquí abierta ¿Dónde? De cerro ¿Para qué al lado? ¿Vale como a suero? ¡Wow! No traemos de hacer el pech Trojan un poco Trojan un poco ¿Como está? Ya los dos No hay bien entre ellos Mira Alicia Maschel para rodar No, no se me dice No, a mí no me dice no, anda Tío, que te lo viste Dice que conoces más que yo No, no no No, son todas las ventas están de aquí así de hecho para allá vengan a ver si brincamos en el cerco mejor para el carretero que nos brincamos en el cerco ahí se mira más bonita el agua parece azulita verde azulita verde el palo hola vamos sacando el palo mira ya salió algo apenas con más gira con las zerdas pum pum no está bien bonito que te salga lo que más hay te ayuda que comien en el osito ya se secaron las alzamburas nosotros le hicimos mora es la misma verga ahí comité a mí está uno no? no parece ese palo grande pero esto es como ya como arbustonado pues con espinas con arbustos si es la misma verga No se que se quedo aquí ¿Dónde es el Zamora? Pero tú más buena de esas que la de los palos Y tú por las manos Sí No, Dios mío ¿Dónde quedas, Oli? No, ni si quedas De ahí hay una ruta, ahí y los pará dos con los pará dos No entiendes No entiendes, no hay rojo Voy a parárselo del cerco, ¿no? Pero, se refiere a... ¿Ya? Lo soy que ya te refiere Chachach No, 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 esta no es pero estás comprando a dos que no las bestias andan para allá tío gente ahora vamos a enseñar las mulas y las bestias las mulas y las bestias ya vamos a caer en la noche que no pasa esto si otro día con permiso de mañana entonces mañana yo entiendo mi macho no va a falta a protar ay yo voy a ponchar la silla el primero es tirar todo en silla la pelota no la verga me traigo un pa que hago un, dos no siempre la puedo ya puede wey como anda de novio ya hijo de la monta que como anda de novio ya yo no tengo novia ni ahora si la andas negando como se alborota ya con la plebilla te la estas diciendo que esta bien bonita y que no hay que verga pero encillar una mulas no sabe y tampoco lo sabe ya la encillo porque usted le dijo pero yo también te estoy diciendo como no te pareja lupito ya lupito ya calmadito mira ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va avíéntalo, avíéntalo avíéntalo ya la buena panza tío no es manosa la bestia loco si no es cheda me metió un vergazo a media panza wey que no le queme atrás porque repara ahí te voy ahí te voy Macario deten mi macho deten mi macho porque hasta ahora no le apreté ni la jilla Ahí está el macho y yo te la aprieto Mira el otro A media panza Sí, allí mero Sí, pues ahí mételo Así como los otros No, güey Dejate todo torcido al subadero Yo lo encillo, aguanta Y mi gente igual así nomás Ay, pinche chaval Ahí está mi macho Quieren Lupita ya Mero se va Lupita ya Ya te quiero bajando el arroyo Es muy la chanjilía más con Este no hay que irá Oiga, pero es que van sin reparar No, no jamás Está dentro de ese Quizás caigan la caigan Nada Ay, 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 ay Tío, qué hago, tío, tío Qué hago Está bajarte, güey Quita los frenos Todas y dejan No ocupas aire No, no ocupas Nada ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Mira, mira, mira Sí, güey No, 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 brinca Está verde, mi padre Quítalo, quítalo Qué lo reparó Y saca lo de arriba, güey Ahí está Si quieres pasarla No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Qué? Ten 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 El teléfono El teléfono Para que grabe ¿A qué? ¿Eh? ¿Qué grabo? Allá Bebiendo agua ¿Por qué? No, 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 no Pongo nomás las otras Las ¿O cómo era? Todas Las personas Todas 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 Bajo primero caminando Sácalo Camilo Sácamelo Pero quiera saber, sálgase Sácalo Camilo A ver A ver como pasan los otros Es que hay en realidad emociones este macho Fíjate como monta en el renoz la acomoda El renoz enojan para que le diga uno Estas aguitas pero no hay donde ves No se abran mucho A ver como no hay para bajar el alambre Como no hay para bajar el alambre Ya estoy arriba A mi nadie me lo bajo A mi tampoco Epa Que perra burrari la neta Que perra burrari la neta Hombre Esame que no va a bajar Era aquel ¿Verdad? ¿Verdad? Está llel DC ¿Vamos a ir? ¿No hay algún pecado? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? Vamos. ¿Vamos? ¿Vamos a ir? ¿Vamos? ¿En qué río? ¿Vamos a irme? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Calabas más! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Ya fue mi chicesa? No, pues le mando mensajes al cojito que me adaptamos que mañana bajamos Vámonos Vámonos Es que si me han ganado pero la neta no Ah, hay que tomarte barita que estabas en el lugar del nicho Fue que mi mamá esta bola Como te digo ya No, 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 no No, 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 no Ah, hola De la ruenda Digo, la cuarta Pájame, pájame, pájame Pájame, pájame La ruenda Por acá, por acá La cuarta, Leo Pájate que la cuarta es la que uso yo para amigarme porque no me mueves Pájate la cuarta Mira, lo que esta ahí colgando ¿Donde? Cabrita Si, si, se ve allá ¡Guerrita, guerrita! 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 ¡Guerrita, guerrita, guerrita! y 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